Amigos de HCH Televisión Digital, andamos en el recorrido a los barrios y colonias para conocer las denuncias de la ciudadanía. Estamos aquí en Comayagüela, esta es la colonia El Edén, así se llama esta colonia. ¿Cuál es su nombre? Es Suyapa y Lobares. Suyapa, ¿cuál es el problema que tienen? Bueno, la verdad de las costas es que en la comunidad tenemos dos tipos de problemas. Hay dos postes de alumbrado eléctrico y le pedimos a las autoridades de Energía de Honduras que por favor, por su digno medio, nos vengan a arreglar estos postes porque la verdad de las costas son una amenaza para la comunidad. No solo para mi colonia, sino que para las aledañas. Bueno, aquí pasa un montón de gente, está el centro de salud, es una vía alterna acá. Correcto, y la verdad de las costas es que está casi encima de las casas y es necesario y nos surge que nos arreglen estos dos postes, por lo menos. Bueno, ¿también tienen problemas con otros árboles? Bueno, en la calle principal tenemos dos variedades de árboles que aproximadamente son seis palos de eucalito y hemos dirigido a la INE y nunca nos resolvieron ese problema. Entonces, queremos también, inclusive en mi casa cayó un árbol la vez pasada y no nos hemos visto absolutamente ninguna solución de parte de ellos. Bueno, este es el llamado que están haciendo aquí los vecinos de la colonia del Edén en Comayagüela, muy cerca de la Venezuela, para que se proceda a cambiar estos postes y así evitar cualquier tipo de problemas. Y algunos árboles también de eucalito que en una ocasión ya le cayó uno a la casa de nuestra ciudadana que hoy nos acompaña. Marvin Fuentes, Tony Quintero, desde la colonia del Edén para HCH Televisión Digital. El Edén para HCH Televisión Digital.